Durante esta jornada se dio inicio a lo que es la campaña de invierno destinada a reforzar la información y servicios para la comunidad ante la mayor incidencia durante esta época de enfermedades respiratorias. Ante la ocurrencia de mayor cantidad de casos por enfermedades respiratorias, debido a la época del año, ambos estamentos públicos de salud realizaron el lanzamiento de la campaña invernal en el Centro de Salud Familiar Marcelo Lopetegui de Osorno. Eso viene asociado a recursos que traspasa el Ministerio para apoyar con horas de quinesiólogo y horas médicas para eventuales aumentos en la demanda de atención, especialmente por enfermedades respiratorias. ¿Esto va apuntado principalmente a algún grupo etario en particular? No, va en general a la población en general, especialmente a los niños menores de 5 años y a los mayores de 65 años, pero en general el apoyo va para toda la población. La enfermera recalcó que a pesar de que no existe una situación anómala o de emergencia hasta el momento, sí se deben tomar ciertas precauciones, en especial con los más pequeños y los adultos mayores. Bueno, los Cefamas funcionan habitualmente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y después hay una extensión horaria de las 5 hasta las 8 de la noche. Hay tres SAPUS que funcionan desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, aquí en el Marcelo Lopetegui, en Los Carreras, en Jauregui y en Rahual. De lunes a viernes y los días sábados funciona SAPUS, sábado y domingo. La subdirectora del Departamento de Salud Municipal recalcó que los SESFAM están habilitados para quienes presenten malestar por alguna enfermedad respiratoria desde las 8 a las 17 horas, en horario normal, pero con extensiones.